¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos entonces! ¡Latillos! ¡En esta noche de shake! ¡Bien! 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 ¡Pasta! ¡A la próxima etapa! ¡Así llegando! ¡La próxima etapa! ¡A los estados del final! ¡Con 44 puntos! ¡El primer lugar! ¡De la ciudad de Mar del Plaza! ¡Juller! ¡A los gobernados! ¡Fuérfica calza! ¡Bravo! ¡Fuérfica calza! ¡Fuérfica calza! ¡A la próxima etapa! ¡A la próxima etapa! ¡Y que la vamos a probar! ¡Fuérfica calza! ¡Muy bien, Juli! Bueno... ¡A prepararse ahora! ¡A la próxima etapa! ¡Fuérfica calza! 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 el segundo lugar y pasa automáticamente a la cuarta ronda para un montaje de 39 puntos es para Rayana Costa. Y bueno mañana le vamos a hacer el micrófono, habrá que leer algunas palabras a la gente que ha venido a la habitación. Muchas gracias a todos los que me quieran acercarme primero. Bueno, gracias por haber ayudado también, que veo por donde estés, que voy a escuchar más. Hace acá la vergüenza, no nervios. Gracias. El 7, en el tercer lugar, también con 39 puntos, ha pasado la cuarta ruta, es para... ¡Gracias! Bueno Jorge, algunas palabras obviamente para el jurado, y aquí está todo con mérito tuyo, andaste por mérito tuyo en este momento. A ver, ¿hay algunas palabras? Bueno, para el jurado que te diste el caso de lo que me hicieron la otra vez, y bueno, y a toda la gente que me vino a apoyar, todos amigos, amigos, amigos de atrás, no? Y bueno, vamos a seguir para adelante, ¿no? Cortito y al pie, el 3, fuertes aplausos entonces, a los 15 que pasan a la próxima gala. Y hoy van a dar el tema, ya hoy van a dar el tema, y vamos entonces, con la que sigue, sigue, en carrera, y pasa. Para el segundo lugar, 84 puntos, ¡Maria, amiga! ¡Maria, amiga! ¡Maria, amiga! Bueno, agradecerle a la familia y a los amigos que vienen, le digo a los chicos que, bueno, que yo sé que es una competencia, pero que la pasemos bien todos y que seamos compañeros. Y, bueno, no estoy, no estoy muy amada porque el tipo de imán, no sé si me acabaron. Iba, ¿gál? Sí, viste, la gente por ahí no nos escuchó y eso, y la verdad que sí, una voz fue mínima y... ¡Oro! Por ahí, yo fui a una amiga y vos me están pasando, viste, una cosa, bueno, vos por ahí me tenés que mirar a toda la gente, porque por ahí la gente se está riendo, Uno se lo toma a veces muy, muy cuidado, pero bueno, que respeten un poco porque nosotros estamos arriba y es peor para nosotros. Porque creo que a todos los que venimos acá nos lo hacen porque nos gusta. Y queremos dar un show y tenemos muchos nervios y eso nos pone peor. Bueno, nada, gracias a las curadoras por la producción. ¡Bravo! ¡Buenos días de adelante! ¡Buenos días de adelante! ¡Buenos días de adelante! Y bueno, faltamos para los puntajes, entonces, los 32 puntos. En quinto lugar ha quedado Jorgelina Barzolino. En sexto lugar ha quedado Jessica... No, Jessica Mille. En séptimo lugar ha quedado Iván Benítez. Y en octavo lugar ha quedado Bessiana Carmona. Quiero darle un fuerte aplauso a esos que van a dar un rechaje en mi casa. Pero antes tenemos los temas... Pero antes tenemos los temas... Si tienen alguien para anotar, a ver cómo está. Tenemos los temas acá... A ver si se lo suena bien. Así que... Si lo vamos a dar a todos... El que pasa... Obviamente que ya tiene el tema... Y el que ha quedado... Le ha quedado el tema. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, bien, bien. Bueno. Listo, entonces... Preparen el lápiz y papel... Para los cantantes. Canciones que el jurado determinó que quiere que canten en la cuarta ronda... Mariela Batagán... Mariela Batagán... Y siempre que... Daniela Romo... Demi... Enamorante. ¿La anotaste? Enamórate, Demi. Demi... Enamórate. Remi... No, Demi no. No, no, no. No, no, no. No, no. Remi enamorante. ¿La mamá que eres? Es que le gustó a Valeria, eh? ¿Listo? ¿La tenés? Bien. ¡Bien! Esa da Ronda en forge. Es como Lenina, ilmAdekana. Esa da Ronda... De Valeria Lynch. Yo sin él. ¿Dónde está, Belltiana? ¡Bien! ¡Acordate! De Valeria Lynch. Yo sin él. La diana Kosa de Jennifer López. Esa da Rey de Peña, perdón. Hasta el fin del mundo. Sí. Cessy Camigues un temita de Amaya Montero La Playa y bueno anotaste La Playa Amaya Montero Seguimos Del Zorro así lo vamos a poner Del Paz Martínez Amor Pirata Amor Pirata Cessino 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 De Julio de Zayna Dice De Ángela Carrasco Si tú eres mi hombre La tenés Si tú eres mi hombre A ver por qué Si tú eres mi hombre Que lindo tema De Jorgerina 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 de Jorgerina de Jorgerina Rubio se quise tanto Iván Benítez Maná si no te hubiera sido bien, bien hay aplausos bueno, obviamente están los de Camila González Gloria Estefan hoy Julio Echenique la base vienes y te vas Juan Licho a ver, cintos la llave Marcelo y Manuel Benavides Nino Bravo te quiero, te quiero Julio Palomino a ver, Julio Cacho Castaña te pusieron la vuelta del mandador y Mauricio Crie que también está por ahí ¿dónde está Mauricio? Mauricio 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 Gracias.